La policía investiga el asesinato de un hombre y su hijo de un año. El hecho se registró en el sector de Bastión Popular, al norte de Guayaquil. Las autoridades señalan que se trataría de un ajuste de cuentas. Alrededor de las 9.45 de la noche de este domingo se escucharon los disparos. Según el informe balístico de la Policía Nacional, fueron en total 18 impactos de bala en contra del vehículo. El resultado de este hecho, dos personas fallecidas, el conductor y un bebé de un año. Y la mujer que se encuentra en estado criticó. Según la policía, se trataría de un sicariato. Los familiares dicen que han recibido amenazas, pero nosotros, al momento que estén realizando los informes respectivos, se ha de poder establecer si es que han puesto la denuncia o no de las amenazas. De acuerdo al escenario, ¿esto fue un acto de ajuste de cuentas al estilo sicariato? Bueno, según la escena, se presume que es delito de sicariato. La comandante de policía de la zona 8, Tania Varela, llegó al sitio en el bloque 10 de Flor de Bastión, al norte de Guayaquil. Y aclaró que las víctimas no eran del lugar. Lo que tiene que ver a la persona fallecida, él estaba siendo requerido por un asesinato que se comitió en el mes de diciembre. El señor no vive aquí en Bastión, él vive en la Trinitaria. De allá ha venido con la chica y el bebé a esta reunión. Saliendo de la reunión dentro de su vehículo, es lo que proceden a... En el semáforo en rojo. Sí, exacto. En el semáforo en rojo es lo que proceden a quitarle la vida a él. Y lamentablemente también sufrió las consecuencias del niño. Las investigaciones continúan. Dentro de las investigaciones tenemos un detenido y un arma de fuego que se irá vinculando conforme vayan realizando nuestros agentes de la DINASEL su trabajo al hecho delictivo de tener o no tener participación. La mujer que iba en el vehículo y resultó herida, permanece hospitalizada. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias. ¡Gracias!